Pues muy buenas grupo, comandamos, ya estamos aquí en otro capítulo más de Mayutori, vamos a terminarlo que no quedan más que dos, o eso me parece recordar, eso es, Sebastián, Humberto, venga con Humberto, no se que era Humberto, pero venga. Humberto era un hombre viejo con una avioneta vieja, este iba a ser su último vuelo, un vuelo de despedida, pero tal vez en un sentido diferente al que Humberto pretendía, claro se escarrila, cuando estaba en un punto más alto el motor empezó a fallar y a echar humo, si el motor no aguantaba hasta el aterrizaje se estrellaría. De repente apareció un copiloto, de la nada, hola, soy Lariat la bruja, dijo ella, no hay tiempo por explicaciones, tienes que jugar conmigo. ¿Cuál de estas películas de Disney se estrenó antes en cines? La Bella Durmiente, Merlin Encantado, El Libro de la Selva, 101 Dálmatas, vamos muy bien, porque no me acuerdo. Vale, a ver, vamos a ir quitando cosas, creo que El Libro de la Selva, no, y La Bella Durmiente creo que tampoco. ¿Tienes tú un Dálmatas? Mira, soy gilipollas, es que siempre lo digo, soy gilipollas. ¿Qué personaje de la serie de animación, las tortugas ninja, lleva una bandana roja? Rafael, Leonardo, Michelangelo y Donatello, vale, es Mufa. Donatello es el morado, Michelangelo es el naranja, o creo que a veces le ponían como amarillo, no sé por qué. Leonardo era el azul, Rafael es el rojo. ¿Cuál de estas películas está protagonizada por John Travolta y Nicolas Cage? Sky Keith, Cara Cara, Cerdos Salvajes, Joe. John Travolta y Nicolas Cage, están protagonizadas. Pues creo que Sky Keith no. Yo creo que tampoco. Cara Cara, cara cara. No la he visto, pero es que las demás sí. ¿Cuál de estos no es un personaje anime One Piece? Ya lo estoy viendo, pero bueno. Chopper es el reno. Frankie es el cyborg. Brooke es el músico esquelético. Killer B de Naruto. Killer B. ¿Cuál de estos videojuegos gira en torno al séptimo fonon? De Talos Princes, Talos Abyss, The Legend of Honor, The Misaz Aventure of PB, que le den por saco al nombre. Séptimo Fonon. ¿Cuál de estos videojuegos gira en torno al séptimo fonon? No entiendo la pregunta, porque no me he jugado a ninguno, con lo cual no sé. No te me mueras, viejo pobrecito. ¿Cuál de estas películas no estaba basada en una historia real? Capitán Felix, Arco, Atrápame si puedes, Los Idus de Marzo. ¿Cuál de estas películas no está basada en una historia real? Capitán Felix, Arco, Atrápame si puedes, Argo. Argo, 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 Argo. Argo, Argo. ¿Me suena Argo? ¿Argo no es una película de un caballo? Creo que eso era real. Los Idus de Marzo. Bien pinta de española esa, pero bueno. ¿Quién creó la tira cómica Garfield? Vamos muy bien, porque no sé. Charles M. Churse, Bill Watterson, James David, Kino. Vale, creo que Kino no es. No me suena nombre que... Este tampoco. Estoy entre este y este. Normalmente suelen ser personas con nombres largos. Y uno más, así. Venga, voy a votar por este. ¡Mira que lo sabía! ¡Mira que lo sabía! Digo, o el largo o el cortito normal. ¿Quién dirigió el videojuego Metal Gear Solid? Es muy fácil. Fumeto Ueda, Warner Spector, Hideo Kojima, Chis, Pesce. Bueno, a ver. ¿Quién lo dirigió? Yo voto que es Kojima. Porque Kojima y Metal Gear Solid. O sea, vamos, o sea... Es padrijo. Vale, ya decía yo. Pero si no es Kojima, va a ver mal. ¿Cuál de estos superhéroes fue interpretado por Will Smith? Kick, Cash, Blade, Atman, Hanko. Vale. No, Hanko. Que Hanko sigo pensando que superhéroe si ha salido un cómico o algo así. Creo que nunca lo he mirado. Vas a morir, pobre viejo. Va a morir. Larea, tía. O sea, podrías hacerle un favor al viejo. Y... Y joder. Será mamona de mierda. Es que eres una... Eres una asquerosa bruja. Lo siento, dijo Rael. Y luego desapareció. Pobre viejo, hombre. El motor explotó y la avioneta empezó a caer en picado, envuelto en llamas. Humberto no sobrevivió. Tío, es que... Pobre... Pobre tío. Pobre viejo. En serio. Larea, te eres un poco guarrona, ¿sabes? Hombre, si hay más. Sebastián. Es un poco guarrona. En serio, ¿eh? Cuando Sebastián alzó la vista al cielo, vio algo extraño. El sol tenía una forma rara. Oh, cierto. Ese día iba a hacer un equilpse. Pues no lo mires. Sebastián giró mirándolo. Era hermoso. Sí, pero te jode la vista que te cagas. Pero cuando dejó mirar, algo no estaba bien. Seguía viendo un punto brillante incluso cuando miraba al suelo. Es que te habías jodido la vista. Sebastián cerró los ojos y deseó que no fuese nada. Que desaparecía al cabo de un rato. De repente, el punto brillante empezó a cambiar de forma. ¡Ja, ja, 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 ja! Claro. Bueno, se transformó en una brujita. Sebastián escuchó una voz en su cabeza ofreciéndole un trato y lo aceptó por él. ¿Dónde se libró la famosa batalla representada en la película 300? Macedonia, Esparta, Acardia... Supuestamente son espartanos, ¿no? O sea, tiene que ser esparta. ¡Mierda! ¿No? Sí, no, a ver, supuestamente... ¿No? 300 son espartanos, ¿no? Se hizo en Esparta, ¿no? ¿Cuál de estos animes trabajan los protagonistas en una empresa de videojuegos? Crossgame... Es que Crossgame y New Game... Mira, no sé. Crossgame, Sirobaco, New Game... No Game, No Life. ¿Cuál de estos animes trabajan los protagonistas en una empresa de videojuegos? No me he visto ninguna de estas, si de verdad son todas verdaderas, ¿vale? Aunque me suena bien... Es que seguro que va a ser esta, ¿eh? Pero... No sé. No sé. No ha visto ninguna. ¿Cuál de los Estados Unidos se encuentra... Silicon... ¿Cuál de los Estados Unidos se encuentra Silicon Bailey? Carolina del Norte, Nueva York, California... En Florida, Silicon... Silicon Bailey. ¿Se encuentra Silicon Bailey? No sé, no sé. La verdad es que no sé. Como el mapa se me da de puto culo. Y el juego me pregunta para fallar. Porque es un... Es un normal de juego. Así que diré... California. Pues mira que bien. Por gilipollas se ha acertado. ¿Cuál de estas películas está protagonizada por villanos? Operación Dragón, Escuadrón Suicida, Cazafantasmas, Marvel, Los Vengadores. A ver, está claro, ¿no? Marvel Vengadores. Son todos villanos. Escuadrón Suicida. A mí me gustó la película. La verdad es que Escuadrón Suicida me gustó bastante. Aunque es la que menos gusta en el mundo de DC. No sé por qué, pero a mí me gustó. ¿Cuál de los siguientes videojuegos se juega con vista en tercera persona? Alpha Protocol, Battleston, Killzone, Left 4 Dead. ¿Cuál de los siguientes videojuegos se juega con la tercera persona? Pues esto es primera, así que esta. No sé cuál es Alpha Protocol. ¿En qué ciudad se desarrolla la obra Romeo y Julieta? Verona, Valle Agosta, Toscana, Siliz. Siliz. No, no. Sicilia. Joder. ¿En qué ciudad se desarrolla la obra? No sé. Sicilia. Verona. 3 de 3, venga. ¿En qué país se desarrolla la película Slumdog Millonario? ¿En qué país se desarrolla? México, Brasil, Argentina, India. Me suena muy bien la película. ¿No es de este chaval que te va contando su vida mientras está haciendo un programa de preguntas así como a lo... ¿Pasa palabra? Bueno, pasa palabra. Alguna de estas preguntas. No sé. Me suena. ¿No son indios? Es que me suena... No sé. Sí, eran indios los protagonistas, ¿no? ¿Cuál de estos videojuegos podría describirse como... Fútbol con coches? Naidot, Drive a Cat. Para Barabar y Val. Rocker League. Este, Rocker League. Se está poniendo súper famoso el juego. ¿En cuál de estas películas hay un personaje llamado... Ja... ¿Hagrid? Piratas del Caribe, La Maldición de la Perra Negra, Harry Potter... Hagrid. Harry Potter y la Piedra Filosofal, Señor de los Seños, La Comunidad del Anillo, hasta los juegos de episodio 1, La Menaza Fantasma. Hagrid. Harry Potter. Sonaba nombre de Harry Potter, no sé. Pero ha sonaba. ¿Qué os apostáis a que falla el juego a posta? Es que... ¡Ay! Hijo de... Es que lo sabía. ¡Lo sabía! Iba a fallar. Iba a fallar. Es que iba a fallar. Lariat, eres una guarra. Lo siento, dijo Lariat. Y luego se transformó de nuevo en un punto. El punto dejó de abrirse y se volvió oscuro. Luego empezó a crecer. Es que de verdad, antes de que Sebastián pudiese disfrutar de su visión por última vez, se quedó ciego. Lariat, o sea, el juego es un poco, un poco guarro. En serio, es un guarro hasta más no poder. Venga, voy con Sebastián que se ha quedado ciego. A ver si conseguimos hacerlo un poco feliz. Cuando te quedas ciego, se supone que... Cuando te quedas ciego, se supone que tienen que agudizar los otros sentidos. Ya no sé ni hablar. En algunas historias, quedarse ciego incluso libera al protagonista de distracciones permitiendo luchar como un ninja. Si eso es de dar débil. Pero habían pasado años desde que Sebastián había perdido su visión y otros sentidos no habían mejorado nada. No necesitaba convertirse en un ninja, pero quería al menos algo más. Hasta una ligera pero notable mejora le haría feliz. De pronto, Lariat apareció delante de él. Mira, es que era lo más lógico del mundo. Siendo ciego, Sebastián chocó con ella. Supongo que eso ha sido culpa mía, dijo Lear. Nos ha jodido, como que la has cegado ciego. Hagamos un trato. ¿En cuál de estas películas hay un bucle temporal? El ilusionista, atrapado en el tiempo. El quinto elemento, el maquinista. No sé, es que tiempo... No sé, tiempo. El quinto elemento me sonaba que no. ¿Cuál de estos animes posee los protagonistas el espíritu del barco de guerra japonés? Hunter x Hunter, Fire Tile, Kaintai Collection, Gintama. Espíritu de barco de guerra japonés. Vale, pues Hunter x Hunter creo que no. Me la estoy viendo y todavía no. Fire Tile, no. Kaintai Collection... Creo que Gintama es que es lo único más loco de Gintama. Mira, es que me pasa por gilipollas. ¿En qué programa de televisión participa el protagonista de la película Sumo Millones? La Rueda de la Fortuna. ¿Quién quiere ser millonario? Yo par... El precio justo. ¿Quién quiere ser millonario? Es que me sonaba... ¿Veis? Sabía yo que era esa película la que decía yo antes. ¿En cuál de estos animes hay un personaje llamado Maka Alvan, Gintama, Fullmetal Alchemist, Brotherhood? Hunter x Hunter, Soul Litter. Maka Alvan. Soul Litter creo. No por el apellido sino por el nombre. Que era la protagonista además. ¿Cuál es el personaje con quien te encuentras en el videojuego Undertale? El primer personaje. Flowey la flor. Papyrus. Toriel. Metatón. Flowey la flor. Hola amigos, soy Flowey. Flowey la flor. ¿En qué año se lanzó el iPhone de primera generación? 2014. 2004. 2007. Tan tarde. ¿Primera generación? Bueno, ¿qué más da? ¿Cuál de los siguientes no es una novela visual? Analoi. A Hat Story. Katawa. Soujo. And Jet is Movies. Lighter Buster. Muy bien. Si tuviera una cámara veríais la cara que acabo de poner leyendo esto y estaríais diciendo ¿Te lo sabes, verdad? No. No. No me lo sé. ¿Cómo se llaman los juegos especiales de Sasuke Nanime Naruto? Saringan, Rinnegan, Tensei, Teiseigan, Byakugan. Es Saringan. Sasuke hace un Saringan. Y quien diga lo contrario, miente. ¿Cuál de estas películas de Disney se estrenó antes en cines? Hércules, el jugador de Notre Dame, Mulan, Tarzan. Pues no lo sé, la verdad. No lo sé. No lo sé. Mulan. Mira, estaba diciendo, seguro que es el jorobado, pero voy a ir por Mulan. Por favor, Lariat, solo te pido, o sea, acierta esta, de verdad. Sí, por favor, por favor, por favor. Hagámosle feliz. Felicidades, dijo Lariat y luego desapareció. En la semana siguiente los sentidos del olor y el gusto de Sebastián mejoraron dramáticamente. Su habituales comidas mediocres se volvieron imposibles de tragar. Se vio obligado a poner más mimo en su cocina. Y gracias a sus agudos sentidos, acabó de convertirse en Cher, renombre mundial. Me alegro por Sebastián un montón de que la hayamos hecho feliz. Queda Viviana. Vamos a hacer esta la última. El abuelo de Viviana había muerto en un trágico accidente de avioneta hacia... Oh, no jodas. En su testamento declaró que ella adhería a su cabaña de las montañas y pasaba una noche ahí sola. ¿Qué condición más rara? ¿Por qué será? La casa era siniestra y estaba sucia, pero eso no iba a detenerla. Qué monas, qué mona es. Todo iba bien hasta que empezó a venir ruidos raros del segundo piso. ¿Es solo el viento? Se dijo a sí misma. ¿Lo es? Preguntó Lariat apareciendo de la nada. ¿Qué eres una cabrona, Lariat? Una bruja. La cabaña está embrujada, después de todo. Relájate. Estoy aquí para ayudarte, dijo Lariat. Juega conmigo y haré que desaparezcan los ruidos que dan miedo. A Viviana no le apetecía desobedecer a una bruja. ¿Cuál de estos no es un personaje del anime Ranma? Vale, es que ya directamente. Luffy Monkey D. O sea, Luffy Monkey D. Flipar. Monkey D. O sea, es Luffy D Monkey. O Monkey D Luffy, como quieras decirlo. Pero la D va en el medio. Es que ni voy a leer los demás. Porque es la primera vez que veo el nombre de Luffy mal escrito. ¿Qué actor interpreta al protagonista de la película Rocky? Chuck Norris. Chuck Norris, o sea, es Chuck Norris. James Claude Van Damme. Bruce Willey. Silvestre Stallone, Silvestre Stallone. ¿Cuál es el subtítulo del videojuego Metal Gear 3? Son of Liberty. Pig Walker. Snake Ater. Gunos Bratio. Vale. Este, ¿no? Vale. Es que estaba pensando. Es el único Metal Gear que me gusta. Los demás, bueno. ¿Quién es el autor de la novela Las aventuras de Alice en el país de las maravillas? Arthur, Conan, Doily, Ken Fowler, Lewis Carroll y Jorg Ower. No lo sé. No lo sé. Este, venga. ¡Oh! Genial. ¿De qué deporte trata el anime Free? Boxeo. No. Esto sería ya Gimino Hipo. Volleyball. No. Eso me suena que es de otra cosa. Natación. Free. Es que no sé. Paracaidismo. Paracaidismo es un deporte. Paracaidismo nunca ha sido un deporte, ¿no? ¿Qué buscan los antagonistas en la película Transformer? La chispa vital. La... Robocade. El óptimo Sprite. La megafuerza. Por supuesto. Me imagino la chispa vital, ¿no? Es que... En la película Transformer. La chispa vital, ¿no? Vale. Sí. ¿Cuál de estos no es uno de los protagonistas en la serie de animaciones Scooby-Doo? ¿Dónde estás? Sagi. Fred. Pilma. Vincent. Vincent. ¿Qué letra se usa para representar la velocidad de la luz? La velocidad de la luz. Vale. Sí. 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 Vale. ¿Qué letra se representa para la velocidad de la luz? Vamos un poquito mal. Porque no lo sé. Vale. Vamos a ir quitando. La V. No. La C. No. Es que... La C. Venga. Iba a decir la C. No. Venga, la C. ¿En cuál de estos videojuegos te enfrentas a los Hellwax? Xenoclash. Killzone. Metro 2033. Call of Duty. Ghost. Hellwax. Me queda una pregunta para acertar. No la voy a acertar y fijo que toca la que fallo. Te jodes. Porque la he acertado toda. Porque soy el puto amo. Esto lo hago por no haber salvado a tu abuelito. Felicidades, dijo la Eretilogo. Desapareció. Y con ella todos los ruidos quedaban miedo. Solo era el viento después de todo. El amanecer llegó sin más contratiempos. La cabaña era legalmente suya. Vale, imagino que nada más. ¿Larian? Oh, ¿Larian? Vale, pues lo voy a dejar aquí. Porque igual es que esto ya sí que es el final. Tenemos que jugar con Larian. Dadle a like si os ha gustado el video. Si no, ¿qué le vamos a hacer? Dejad un comentario aquí. A la cajita de comentarios. Suscribiros para más clipolleces. Y compartir el video siempre ayuda un montón. Agur. ¡Gracias!